No, no, ¿qué va a pasar con Silvia? Nada, ¿no? Bueno, no sé, ¿tuvo el bebé? Tuvo el bebé, sí, sí. Ah, qué bueno, ¿neno o nene? No, un varoncito divino, bárbaro, sí, bárbaro. ¿Y cómo se le llama? Ella no sabe porque justamente me comentaba que Arnaldo quería ponerle Nicolás. Pero no le va a poner el nombre que quería Arnaldo. No, ella me dijo lo mismo, así que ahora estaba pensando eso y bueno... ¿Qué? El nombre que le quería poner ahora es Ramiro. ¿Ramiro? Sí, es lindo, ¿no? Ay, qué lindo nombre. Sí, un lindo nombre, la verdad que... ¿Por qué se saca? ¿No estabas con Luca? Ah, sí, sí, no, lo que pasa es que quedate tranquilo, Luca está bien. El problema es que me llamaron de la comisaría. ¿Cómo de la comisaría? ¿Qué pasó? Sí, no te asustes, pero Flavia y Javier están presos. No. ¿Una pena, mi hija? No, no, no. Dejemos las cosas como están. Los tres han recibido un buen susto y no van a reincidir. Se los puede llevar. Bueno, muchas gracias, oficial. Yo voy a hablar personalmente con mi hija y no va a reincidir. Gracias. Hola, más o menos, chicos. Hola, ¿están ahí? Flavia, chicos, ¿qué pasó? No puedo creer lo que hizo Karina, no sé. Bueno, pero ahora que sacamos a los chicos de la comisaría, creo que tenemos que hablar seriamente con ellos. Y vos y Enzo, Mercedes, tienen que hablar mucho con Karina, mucho. Sí, Luis, pero yo no quiero que Enzo se entere. Mirá, perdóname que me meta, pero me parece que es importante que hables con Enzo. Sí, yo le dije que era una muy mala idea esto de comprarle un auto a Karina, es chiquita todavía. Al final la sacamos bastante barata, ¿no? Sí, pero bien que hay adentro estabas bastante asustada, ¿eh? ¿Yo? ¿Asustada? Sí, vos. Hay nada que ver, Flavia. Ay, Karina, no te hagas la canchera. Basta, Flavia. No basta nada, Javier, porque si me hacían caso a mí no hubiese pasado nada. Bueno, listo, cortala. No, no, no la corto nada. No, dejala, Javier no la va a cortar. Le encanta demostrar lo responsable que es. Bueno, por lo menos no molesto a los demás y hago pendejadas. Ay, Flavia, para de hacértela grande. Hoy mata, chica. No, pero me embolo que se haga la madura. Cambiando de tema, ¿Silvia tuvo? Sí, acabo de tener, sí. ¿Qué tuvo? Un varón. Ay, qué lindo. ¿Y cómo le puso? Ramiro. ¿Ramiro? Sí. ¿No era el nombre que vos le querías poner a Luca, Luis? Sí, sí, exactamente, sí, era ese el nombre, sí. ¿Vos a Luca le querías poner Ramiro? Sí, a él le encantaba, pero a Silvia no le gustaba, me acuerdo. Me acuerdo, ¿no? Ah, se ve que cambió de opinión, Silvia. Sí. Mamá, yo me voy. No, sola no te vas a ningún lado, vos y yo tenemos que hablar. Después hablamos, ¿sí? Sí, bueno. Vamos, Karina, chau. Hasta luego. Chau, chau. Chau. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Qué cosa, mi amor? ¿Por qué no me dijiste que le querías poner Ramiro a Luca? Bueno, con todos los despilotes que tengo, me pareció un detalle para... ¿Un detalle, te pareció? Y sí, me pareció un detalle. Un detalle bastante significativo, Luis. Bueno, Rocío, lo que pasa es que Silvia... Silvia, todo el tiempo se habla de Silvia en esta casa, estoy harta de escuchar hablar de tu ex mujer. No, Luca. Papá. Mi amor. ¿Cómo está mamá? Mamá está bien, sí. Y al final no me dijiste qué nombre lo puso. Ramiro. Ramiro se llama. ¿Vamos, Javier? Bueno, espera un poquito. No, 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 vamos. Ay, pero espera. Javier, por favor. Te decimos el auto. No, 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 quiero tomar un poco de aire, vamos. Dale. Bueno, después te llamo. No, sí, sí. Está bien. Chao. Chao. Como quieras, hasta luego. Chao, Javier. Hasta luego, Javier. ¿Algún problema? Nada, mi amor. No, no, no. Pa, Ramiro no... Silvia le puso Ramiro a su bebé y ese es el nombre que le gustaba a Luis. Ay, Victoria, ya te lo conté cinco veces y no haces otra cosa que repetir lo que yo te digo. ¿Qué te pasa? Bueno, perdóname, es que no entiendo. Te juro que estoy tratando de encontrarle un sentido a lo que me decís. Pero el sentido es muy claro. Silvia se lo quiere levantar a Luis otra vez. ¿Y vos crees que Luis se va a dejar levantar así porque sí? No. No, nada que ver. Claro, yo creo que Luis está actuando así porque, bueno, porque le da lástima como está Silvia. Y bueno, si es por lástima, entonces ¿cuál es ese problema? No te entiendo, Ro. ¿Qué siento? Que Luis no me está diciendo todo lo que le pasa. Bueno, a lo mejor no te está diciendo todo lo que le pasa porque en realidad a la que no quiere lastimar es a vos. Sí, eso suena bastante razonable. O a lo mejor no te dice todo lo que le pasa porque tampoco la está rechazando tanto a Silvia. Victoria, ¿qué decís? Rocío, no me digas que no se te cruzó por la cabeza eso. No, no se me cruzó por la cabeza eso. Pero mirá cómo estás, Ro, yo te conozco. No me mientas a mí, yo soy tu hermana. Bueno, la verdad es que se me cruzó un poco por la cabeza. Y no se me pasa otra cosa por la cabeza porque, no sé, desde el primer momento cuando me enteré que Ramiro era el nombre que Luis le quería poner a Luca, empecé a tener como miedo. Miedo a que Luis quiera volver con Silvia. Yo también, mi amor. Yo también, mi amor.